La policía de Canelones A quien corresponde el cuerpo aún no se sabe. Se trata de un hombre con varios cortes carcelarios en los brazos. La semana pasada, un vendedor de drogas de Atlántida fue asesinado de varias puñaladas y luego arrojado al costado de la ruta. Ese caso aún no pudo ser aclarado.